¡Viva la actividad! Se encuentra el mundo cerca de una generación tras otra Pasando está, la vida sigue normal Ahora nosotros vamos a enfrentar, juntos vamos a pelear Contra esa trama que no se ve, y en lo que se hace sentir Pase lo que pase, no te queremos, ese orgullo que nos da el valor Lejos nos sentimos, tú y yo muy lejos, abrazarte quiero con todo mi amor Llévame contigo a un lugar lejano, abrázame, dame más valor Y nuestro objetivo aquí lo encontraremos, porque en el amor creeremos tú y yo Hoy presentamos el fugitivo del averno ¡Gracias! 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 Debe ser lo que explotó anoche Parece un meteorito, vayamos, vayamos a ver Bien Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Qué sucede? Creo que oí un grito de alguien ¿Un grito? Detén el auto Oí un grito Estoy silencioso Daigo ¡Ah! 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 ¡Alto! ¡Cuidado! ¡Arena! ¡Por favor, cuida! ¿Quién? ¿Está bien? Tiene una herida ligera. ¿De ese color? ¿El traductor? ¿Funcionó el traductor? No funcionó. Parece que esta máquina es solo para los idiomas que se hablan en la Tierra. Grabe su conversación, tal vez podamos analizarla. Hazlo. ¿Entonces proviene del espacio exterior? Yo soy... Monacata. Él es... Daigo. Tú eres... Lucia. ¿Lucia? Pon en tu nombre. Lucia, ¿qué sucede? Anda, dilo. El monstruo. Creo que nos está pidiendo que la protejamos del enemigo que la seguía. Lucia, en esta base estás segura. ¿Te refieres a que son... ¿Te refieres a que son... dos personas? ¿Te refieres a que son... dos personas? Al parecer el monstruo está persiguiendo a otra persona ¿Pero con qué propósito? Tenemos que hacer algo Antes de que persiga a otra víctima Volvimos a investigar ¿Qué descubrieron? Estuvimos donde cayó el meteoro Voy a analizar un fragmento ahora mismo Bien, apresúrate Jory ¿Qué? ¿Quieres comprobar si es del mismo material del que cayó en el monte a Camine? Oye, estos fragmentos están compuestos de lo mismo Eso creí ¿Son la misma cosa? Vaya ¿Qué pasa? Visualice la figura original con los fragmentos No son meteoritos, son cápsulas ¿Cápsulas? Mira esto Se los mostraré en el monitor ¿Y dónde está el contenido de ellas? Una está aquí bajo protección Lucia Entonces es posible pensar que había alguien en la otra cápsula ¿Tú? ¿Tú? ¿Esto para el mayor periódico de la mía? Mira esto No son tanτεis No son tan de las cápsulas 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lucia? 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 ¿Por qué escaparía de aquí? Taigo, cálmate El monstruo la atrapará enseguida Oficial Yasumi, ¿puedes captar la señal de su brazalete? Sí, señor Encontré a Lucia Se moviliza con mucha velocidad Si sigue avanzando así, llegará al monte Acamine ¿Al monte Acamine? Allí cayó el meteoro, digo, la cápsula Capta la señal de otro brazalete ¿Dónde? En el monte Acamine Es el otro perseguido, además de ella Capitano ¡Buds! ¡Adelante! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Mostro! ¡Un mostro! ¿Viste el monstruo? ¡Lo vi! ¿Dónde está? ¡Allá! ¡Vamos! El monstruo se llevó el brazalete. ¿Y qué significado tiene para ellos? Tal vez el brazalete es una clase de prueba. Tal vez sea... solo un juego. ¿Juego? Un terrible juego de cacería humana. Nos enviaron a la Vía Láctea. Somos los objetivos de presa. Pude traducir lo que dijo Lucia. Daigo tiene toda la razón. Lucia y los otros fueron enviados al espacio en las cápsulas con sus respectivos brazaletes. Después corren tras ellos, los cazan y llevan el brazalete como prueba. ¡Malditos! Tenemos que encontrarla. Capitán, ya apareció. ¿Dónde? Está en el monte Asai. Conteste, subcapitán. Sí, Monagata. Los encontramos. Hay un objeto volador en el monte Asai. Está bien. Volaremos ahí. ¡Vamos! Le voy a dar uno más. ¿Se fue? ¡Vamos! 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 ¡Demonios! ¡Daigo! ¡Cuidado, Daigo! ¡Demonios! 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 ¡Ahh! ¡Gracias! 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 ¿Por qué no la enterramos como si fuera un humano de la tierra? Será nuestra compensación por no haberla podido ayudar. No sé si eso... la hará descansar en paz. ¡Suscríbete al canal! 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 Al parecer el monstruo está persiguiendo a otra persona. ¿Pero con qué propósito? Tenemos que hacer algo antes de que persiga a otra víctima. Volvimos a investigar. ¿Qué descubrieron? Estuvimos donde cayó el meteoro. Voy a analizar un fragmento ahora mismo. Bien, apresúrate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres comprobar si es del mismo material del que cayó en el monte a Camine? Oye, estos fragmentos están compuestos de lo mismo. Eso creí. ¿Son la misma cosa? Vaya. ¿Qué pasa? Visualice la figura original con los fragmentos. No son meteoritos, son cápsulas. ¿Cápsulas? Mira esto. Se los mostraré en el monitor. ¿Y dónde está el contenido de ellas? Una está aquí bajo protección. Lucia. ¿Entonces es posible pensar que había alguien en la otra cápsula? Se está pidiendo que la protejamos del enemigo que la seguía. Lucia. ¿En esta base estás segura? ¿Te refieres a que son dos personas? ¿Te refieres a que son dos personas? El monstruo está persiguiendo a otra persona. ¿Pero con qué propósito? Tenemos que hacer algo. Antes de que persiga a otra víctima. Volvimos a investigar. ¿Qué descubrieron? Estuvimos donde cayó el meteoro. Voy a analizar un fragmento ahora mismo. Bien, apresúrate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres comprobar si es del mismo material del que cayó en el monte a Camine? Oye, estos fragmentos están compuestos de lo mismo. Eso creí. ¿Son la misma cosa? Vaya. ¿Qué pasa? Visualice la figura original con los fragmentos. No son meteoritos, son cápsulas. ¿Cápsulas? Mira esto. Se los mostraré en el monitor. ¿Y dónde está el contenido de ellas? Una está aquí bajo protección, Lucia. Entonces, ¿es posible pensar que había alguien en la otra cápsula? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Sí! 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 ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Está molido! ¡Daigo! ¡Cuidado, Daigo! ¡Diva! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Monte Acamine! Allí cayó el... ...meteoro, digo, la cápsula. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cápte la señal de otro brazalete! ¿Dónde? En el monte Acamine. Es el otro perseguido, además de ella. ¡Capitano! ¡Butz! ¡Adelante! ¡Sí, señor! ¡Nósia! ¡Nósia! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Monstruo! ¡Un monstruo! ¿Viste un monstruo? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Allá! ¡Vamos! El monstruo se llevó el brazalete ¿Y qué significado tiene para ellos? Tal vez el brazalete es una clase de prueba Tal vez sea... Solo un juego ¿Juego? Un terrible juego de cacería humana Nos enviaron a la Vía Láctea, somos los objetivos de presa Pude traducir lo que dijo Lucia Daigo tiene toda la razón Lucia y los otros fueron enviados al espacio en las cápsulas Con sus respectivos brazaletes Después corren tras ellos Los cazan Y llevan el brazalete como prueba ¡Malditos! Tenemos que encontrarla ¡Malditos! 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 ¿Qué sucede? Creo que oí un grito de alguien. ¿Un grito? Detén el auto. Oí un grito. Estoy obsesionado. Daigo. No, no, no. No, no, no. Elena, por favor, cuídala. ¿Está bien? Tiene una herida ligera. ¿De ese color? ¿Funcionó el traductor? No. No. Al parecer el monstruo está persiguiendo a otra persona. ¿Pero con qué propósito? Tenemos que hacer algo antes de que persiga a otra víctima. Volvimos a investigar. ¿Qué descubrieron? Estuvimos donde cayó el meteoro. Voy a analizar un fragmento ahora mismo. Bien, apresúrate. Jory. ¿Qué? ¿Quieres comprobar si es del mismo material del que cayó en el monte a Camine? Oye, estos fragmentos están compuestos de lo mismo. Eso creí. ¿Son la misma cosa? ¿Vaya? ¿Qué pasa? Visualice la figura original con los fragmentos. No son meteoritos, son cápsulas. ¿Cápsulas? Mira esto. Se los mostraré en el monitor. ¿Y dónde está el contenido de ellas? Una está aquí bajo protección. Lucia. ¿Entonces es posible pensar que había alguien en la otra cápsula? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah!